Para el SIPA montar bicicleta era una pasión. Comenzó en pequeñas e improvisadas carreras, que poco a poco se fueron convirtiendo en rutas obligadas para el ciclismo nacional. Fue para la casa con su pedazo de bicicleta y dijo, si yo les gané a estos que tienen tantos años ya de ventaja sobre mí en el ciclismo, pues yo puedo hacer algo más, me voy a dedicar al ciclismo. Y se vino y le dijo a la mamá, mamá, me voy a dedicar al ciclismo. ¡Ay, mi hijo, deje de hablar bobadas! ¿Qué ciclismo? ¿Usted de dónde? ¿De no sé qué? Bueno, esa gente allá le lleva años luces, llevan años a usted ventaja. No, mamá, pero yo puedo. Si les gané hoy, puedo seguirles ganando. Y empezó a buscar los medios, a trabajar, a conseguir, a comprar sus cosas para poder empezar a participar en las competencias. Y entonces él se inscribió y se vino a Bogotá, pero vino a buscar el sábado el uniforme que para ver si podía ponerse un uniforme de ciclista, porque él no tenía nada de eso. Y entonces vino y no encontró nada. Se puso una pantaloneta de fútbol, unos zapatos de calle y una camiseta cualquiera. Entonces cuando llegó a la meta, los que ya estaban, que eran, como dicen, tenían cancha en todo eso, se burlaron de él. A él lo tildaban de loco por querer hacer una vuelta a Colombia en un país que no tenía carreteras. Pero él insistía, se podía hacer. Entonces para demostrar que la vuelta se podía hacer, él hizo el primer recorrido solo. Tuvo obviamente el respaldo de un dirigente de Piñalosa y de un periodista del diario El Tiempo que dijo, espéreme a ver, voy a conseguir el patrocinio. Si conseguimos el patrocinio, hacemos la vuelta a Colombia. Y esa insistencia logró que se organizara la vuelta. Luego de mucha perseveredad, logró llamar la atención de la prensa nacional y el panorama cambió. Ya el jovencito de 20 años no era tan iluso. Los periodistas visionaron que de esa idea podría desmembrarse muchas más iniciativas que impulsarían al deporte en Colombia. El Tiempo, con el periodista Mirón, se interesan por hacer esa vuelta a Colombia. Y pues la violencia en esa época era marcadísima, la época de godos y liberales. Si no había carreteras, por eso no había ciclismo, es de alguna manera una analogía que se puede aplicar mirándolo ahora en la perspectiva de lo que ocurrió. Y él decide salir un día en bicicleta para ir desde Bogotá a Onda primero y después desde Mariquita hasta Manizales para mirar una de las etapas. El aguerrido no era un depurado corredor sobre la máquina, estilista, pero era el porte del corajudo, del aguerrido, el que no se entrega tan fácilmente. El periódico El Tiempo manda un carro y va a un carro del Ministerio de Obras Públicas, acompañando al Cifa, saliendo de Cipaquirá y subiendo al alto de letras. Resulta que el carro se pegó en la subida. Los carros no pudieron subir al alto de letras porque la carretera era obviamente destapada, en malas condiciones. Llegó primero Efraín Forero en bicicleta que los personajes en carretera porque decía por ahí no pasa ni un gato errado, por ahí no pasa nadie. El Cipa corona letras y entra a Manizales haciendo vuelta al ruedo en la plaza principal de Manizales y ahí es el momento de locura. Entonces ya ahí es cuando el periódico El Tiempo decidió organizar un año después la primera vuelta a Colombia en bicicleta. El primer escarabajo es él. Es en la montaña en donde logra, en medio de la adversidad de un país sin carreteras, sus primeros éxitos. Pues es que primero era una odisea correr vuelta a Colombia, que correr una vuelta a Colombia se sentía pues glorioso de ser un ciclista que con mucha fortaleza. Era ver pasar un héroe embarrado hasta el cuello porque cruzaban arroyos, la bicicleta al hombro muchas veces. Entonces los pueblos, las ciudades se estremecían al oír también el verbo de Carlos Arturo Rueda que era el que iba transmitiendo la banda sonora de esa época. Esa primera vuelta a Colombia que parecía una cosa imposible de realizar se dio y se dio no solo con unos buenos ciclistas, sino con una gran cantidad de público que encontró en el ciclismo una distracción adicional que le permitía solventar en parte todas las angustias que había vivido el pueblo a raíz de la violencia. Que se hiciera la vuelta fue una de las bases para que el ciclismo en Colombia progresara.